La Comunicación de la Comunicación y yo estoy consciente, yo estoy consciente, que de la única manera que me invita parte de mi familia de todo el encuentro político, de ese tipo de ley, así a los niños, ni a las niñas, de la batalla, del independentismo, que hagan que se ha dado de los pobres, de ese tipo de ley. Y yo creo que hay algo muy completo que la de las mujeres a las personas iniciales que hay, y es el derecho de la vida a la ticla. Y yo creo que la razón por la muerte más de mí hoy, que cuando hablamos con mi dependencia, más allá, el pueblo es la independencia de la batalla, es por el derecho de la vida a la humanidad. Y yo creo que es el derecho de la vida a la humanidad, y es el derecho de la vida a la humanidad, y es muy posible que sea la razón por la cual yo lo voy a decir hoy, que es el día de luna, etc. Y creo que hay que ver de dónde salimos del día de hoy, que yo no sabía de esto. De dónde salimos hay cuatro estados, de cuatro personalidades, que salieron de calibre, y que salieron de la calidad de la madera de los mismos pueblos que lo valieron. Esos son Peor, Bosco, Duarte y Martín. Y yo digo a todos, porque la razón por la cual estamos aquí, es que precisamente, porque somos de ese pueblo que tiene una madera, que quede la peganza, que quede el acapetillo, que quede a todos ustedes, que no solamente tienen un culo, sino que también día a día, han luchado ante la humanidad. Y yo cuando lo miro a todos ustedes de aquí hoy, me hago, o creo, difícilmente convencido, de que la independencia es tan como posible, la mayoría hay que enfrentar, hay que perdonar, hay que tánceses, hay consejeres, hay abelillos, hay loritas, y hay toda una serie de personas, que hicieron un coche de María, para acá, que en día a día, se han agonimado, luchan ante la injusticia, luchan por la libertad, y luchan por una vida mejor. Y de parte de hoy, y de parte de hoy, y de parte de la internacionalización de los océanos, que estamos obligados, que nos falta mucho que al final, y que tenemos mucha marcha para hacer, no solamente desde el día de hoy, desde distintos caminos, desde distintos caminos, pero que indiferentemente, si no hice ya contra el municipio de la libertad, ayer estaremos nosotros con el soja, ayer se que está, y ayer nos veremos. Hasta la victoria siempre, te voy a aportar en mi vida. Gracias.